Ayer se conoció un informe que indica que esta primavera, Sofía, será más calurosa. Exactamente. Ya estamos en primavera, quiero avisarles, que de acuerdo a la meteorología, ya estamos en la primavera meteorológica. Así como que se llama, desde el primero de septiembre se considera que ingresamos en esta nueva etapa meteorológica. Por lo tanto, por eso las temperaturas, y ustedes dirán qué drástico que fue, porque veníamos de un frío sumamente intenso a las temperaturas de 20 y pico, y sí, tiene mucho que ver con esto. Pasó lo mismo en mayo, con fríos muy intensos, y lo mismo va a pasar ahora en septiembre con temperaturas mucho más cálidas de lo normal. Y quiero decirles que estamos en la parte neutra del fenómeno del niño con el fenómeno de la niña, por lo tanto, ninguno de los dos fenómenos va a estar sobre el otro. En el niñe estamos. En el niñe estamos, exactamente, ni uno ni el otro. Es totalmente neutro, pero sí se ha registrado, esto a causa del calentamiento global, que las temperaturas superiores van a ser mayor a las de años anteriores, y esto va a ser tendencia de aquí en adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a cambiar, es decir, que va a seguir siendo las temperaturas muy altas. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer este informe, que es lo que estamos viendo allí en imágenes, acerca de cómo van a ser las temperaturas. Y va a ser una temporada muy, pero muy calurosa. Y las provincias que van a ser afectadas son Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago, Alestero, Chaco, Formosa, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salte, Jujuy. ¿Por qué no nombro la Patagonia? Porque la Patagonia va a tener temperaturas normales a lo que suele tener durante esta época, pero sí las provincias que acabo de mencionar van a tener la media superior, es decir, van a tener grados... Entre Ríos y Mendoza, ¿no? Claro, y sobre todo las precipitaciones. En la zona de lo que es la región pampeana y la región del noreste, van a tener precipitaciones que van a ser menores a las normales, pero en el caso de Cuyo y lo que es el noroeste, no van a haber casi precipitaciones. Por lo tanto, vamos a estar con un calor muy alto, de temperaturas elevadas y muy seco. Eso es lo que se viene para los próximos meses. Por otro lado, en cuanto a las tendencias que van a estar marcadas en cuanto a las temperaturas, la Rioja, Catamarca, Tucumán, Salte y Jujuy van a tener mucho más calor que en temporadas anteriores. Si antes la media para esta época era en esas zonas de mayor de 25, pueden llegar a 30 grados durante esta época de la primavera. Lo mismo va a pasar con la región de Cuyo. Va a haber una amplia amplitud térmica y ¿saben cómo se llama esto? Estrés térmico, justamente, tanto para las personas como para la flora y la fauna, lo que va a causar que sea la primavera mucho más calurosa. Decíamos, las lluvias van a estar por debajo de los niveles normales, así que vamos a tener que estar preparados para tanto primavera como verano, mucho más calurosos.